¿Ustedes querían ver más Pokémon Reload? Pues les doy más Pokémon Reload. ¡Bienvenidos! Mientras estaba off-screen, voy a captar unos cuantos Pokémon y conseguí este Gastly. Lo voy a entrenar al 100 solamente porque los Pokémon Fantasma, yo los considero los Pokémon Fantasma super OPs. Así que precisamente voy a hacer esto. También me dijeron, mejor aprendete las debilidades de los Pokémon y a qué son débiles y a qué no. Voy a hacerlo próximamente. Descuiden, descuiden, voy a hacerlo, lo juro. Pero mientras tanto, solamente quiero que vean mis Pokémon que me fui a capturar, vean. Todo esto. Vean este, bueno, ya lo han visto. Un Equip Machop, lo quiero entrenar porque es súper bueno. Teilu, de hecho, lo quería entrenar, pero pues bueno. De hecho, hay muchos que me hicieron muy interesantes, pero prefiero quedarme con los que más o menos conozco para ver qué onda. ¡Rockruff! También estoy entendido que es un Pokémon, pero muy, muy bueno. Así que ya veremos. Sí me gustaría tener un Rockruff por su evolución. Sé que es muy buena. Pero, anyway, vamos al gimnasio Pokémon, lo que les había prometido. Vamos a ver... Gastly... ¡Órale, pues! ¡Légale! Si estás en un gimnasio Pokémon, es que buscas pelea. Yeah, estoy seguro que busco pelea. Vámonos. Venga, chico Roberto. ¡Ay, hueón! ¡Rider! ¿Qué le hice? ¿Lengüetazo? ¿En serio es todo lo que tengo? ¿Tengo lengüetazo? Igual lo voy a ganar. ¡No me hace nada! ¡No me hace nada! ¿Puedo vivir con esto? ¡Vean esto! ¡No me está haciendo nada! ¡No me hace ni cosquillas! ¡Es increíble! ¡Pobrecito! Ya encontré mi arma secreta para este gimnasio. Voy a tardar un super rato, pero, pues... ¿Acaso importa? ¡No! Es que, vean, no me hace nada. Lo tengo paralizado y para colmo. Ahí está. ¡Vean nada! ¡Es increíble! ¡Qué bueno que te encontré ahí por ahí vagando, eh! Ahora, solamente algo para aclarar. Hay Pokémon que salen diferentes tanto en la noche como en el día. Gastly, de hecho, me salió durante la noche. Así que les recomiendo, si están jugando este, que busquen un Gastly en la noche. Zigzagoon también... Ah, no. Zigzagoon salía durante el día. Hay varios. Después les voy a decir cuál, pero, mientras tanto, voy a disfrutar... Vean esto. No, no, no. Esto está de locos, eh. Vente, vente, vente. No me haces nada. No me haces nada. ¡Soy un fantasma! Vean esto. Ya casi está a la par con todos. Ay, es evolución en Sudogudo. Me encanta Sudoguado. Ese Sudoguado. ¿Qué aprendí? ¿Eso qué hizo? ¿Es en serio? ¡Pobrecito! Esto llamo exterminar. No tiene PP. Está paralizado y no me hace daño sus ataques. No puedo creerlo. Me quedé sin música, pero no importa. Vean esto. ¿Es en serio que voy a acabar con todo solamente con Gastly? Es súper útil este Pokémon. Qué bueno que lo encontré. Me estoy tardando, obviamente, un poco más, pero ¿acaso les importa? No. Voy a tener un Hunter en mi superequipo. No sé ni cuántos Pokémon fantasmas haya, pero... Ya con este, ya... Pobrecito, me siento mal. Pienso que está corriendo de mí. Súbete a un nivel. Dos. ¡Ay! Mal de ojo. A ver qué sirve esto. ¡Ah! ¡Nada! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Pidof! 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 ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Vente! ¡Pidof! 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 ¡Ay! ¡Pidof! 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 Es que eso es piedra. Es un Pokémon tipo piedra. Necesito un Pokémon tipo agua, pero no ha salido ninguno. ¡Ay! ¡No inventen! ¡Me tiene como quiere! ¡Vente! ¡Vente! ¡No inventen! Sé que Lucario aquí me serviría súper útil, pero pues trato también de evolucionar en la mayoría, ¿no? De que sirvan de algo. ¡Vente! ¡Llégale! La idea es ¿podrá Vidof vencerlo? ¡Vidof! 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 ¡Vidof puede! ¡No hablas Vidof! Probablemente me va a ganar. Muy probablemente me va a ganar. Sí, sí me va a ganar. Sí, sí me va a ganar. ¡Au! ¡No! ¡Este no! ¿Cómo cambio? No quiero ir. ¿Cómo cambio de Pokémon? ¡No inventen! ¡Lo olvidé! ¡Alakazam! Está, ahora sí, perro. ¡Vente! ¡Llégale! ¡Muerto! ¡Llégale! ¿Sabe qué puedo con Alakazam? Con la mayoría. Obviamente Lucario aquí. No, no. De hecho, cualquiera es bueno. ¡Ánimo! ¿Piensas que vencer a mí no será fácil? ¡No seas ingenuo! Bueno, pero evolución... Hasta ahorita va bastante el que es eso. Vean esto, ¿no? Voy a acabar con ustedes. ¡Llokazo! ¿Alakazam? 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 Poder oculto, Alakazam. ¿Kinético? ¿Qué es eso? ¿Eso de qué sirve? ¿Qué hace kinético? Ya, que te den. ¡Uy! Vamos, vamos, vamos. Ah, todavía tiene tereotransportación, se me olvidaba. ¡Uh! ¡Muerto! ¡Alakazam! Bueno, en este caso es Abrakazam, perdón. Ah, también tienes ataques psíquicos, ¿eh? Toma esto. ¡Sí! ¡Gin! Ah, eso nada más le baja la defensa. ¿Qué me hizo? ¡Bloqueó los ataques! ¿Por cuánto tiempo dura eso? Ahí está. ¿No te atreves a tocarme? ¡Ándale! ¡Akazam! Creo que está... ¡Ay, no! Sí lo puede controlar. ¡Bien! Abrakazam, bien. Ah, miren, ya. ¿No más son dos? No, no, ni madre. Voy a ir a... Voy a ir a curarme. Por un momento dije, ¡Ah, sí lo armo! Pero no. Quiere decir que está muy fuerte el entrenador. Incluso me gustaría entrenar ahorita a Alakazam para... Digo, a Alakazam. ¿A este... Gastly para evolucionarlo después en Gengar? Bueno, pues ya veremos. ¡Ya veremos! Oye, porque no sé si pueda. Vamos a salvar. ¡Dale! ¡Saludos! Encantado de conocerte. Yo soy Mino, líder del gimnasio de Ciudad Pica. Todos mis Pokémon son de tipo roca. Como ya debes saber, para poder entrar en la liga Pokémon, debes ganar las ocho medallas oficiales de la región Star. Si consigues vencerme, obtendrás la medalla Pedrusco. ¡Así que adelante! Un Girutu. ¿Verá algo? ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Caí que ya no tenía PP! No puede subir de un entrenador, ya sé. ¿Cómo le hago para sustituirlo? Lo hice por accidente al anterior, ¿ves? Alakazam. ¡Vente! ¡Vente! ¡Uy! Oye, eso es bueno. No me ataques a distancia, ¿por qué no usarlos? ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah, qué poca! ¡Márgate! ¡Búscale! ¡Pupa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la que son! ¡Ajá! ¡Te confundiste, tonto! ¡A la que son! ¡Bien! ¡Ah, adelante! ¡Ay, use ese! Ese pájaro. Ese dinosaurio está muy pasado de lanza. ¡Légale! ¡Poder oculto! ¡Meñah! ¡Mum! ¡Ay, me terminé, me transporté! ¿Por qué me hizo eso? ¡Ándale! No, aguántala ¿Cómo abro mi portal? Mi mente, ¿cómo abro el inventario aquí? Ay, no, no, no Ese no, ese no Vámonos Vándale, este está bueno Pues sí le hago un daño, ¿no? Sí, sí le estoy haciendo un daño considerable No, no es cierto, no estoy haciendo nada Escucho la música Pero de hecho le estoy haciendo más daño De lo que le haría Vámonos, muerto No, ni tan aún le queda muy buen Ay, cabuto Vamos Pégale, pégale, pégale Va a necesitar rápido este mono ¿Se mueve? No creía que esa cosa se moviera con esa velocidad Ándale Uy, 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 uy No, pica Pica, 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 vente ¿Qué me hizo? Me explicó algo Una maldición Algo así Ándale Estoy en el hoyo Vamos Maldita sea No puedo usar esto en un combate con un entrenador Ya sé Vido Tú puedes No puede que no Vente en cómo ataca el desgraciado Vente en cómo ataca el desgraciado Maldita sea No, pues ya perdí Esto sí, se supone que sí le puede hacer mucho daño Se supone Igual voy a perder Puede que no O sea, qué tiro tiene Qué puntería me cae Nivel 15 Igual intenta Prender persecución Ok ¿Qué es la persecución? Siniestro estado Si el enemigo está siendo cambiado Duplica su poder ¿Para qué miedo quiero eso? Sí, que lo olvides No Sí Un onix Puede que sí le gane Si esquivo todas Puede que sí le gane Lárgate Lárgate Sí se puede Sí se puede Muerto Vámonos, iguanita Nosepass Ese no sé por qué me siento Que es muy peligroso Ya lo había enfrentado antes Pero Ahorita no sé por qué me da tanto miedo ¿Es un tipo acero? No, según yo no Es tipo piedra nada más Sí, debería dañar esto Que le estoy enviando Se puede, se puede Ánimo Ánimo Ay, ay, ay No, no, no No Vamos, vamos, vamos Ay Me estoy diciendo de él Prácticamente Hijo de No, me va a matar Me va a matar Y luego voy a escupir sus huesos Mis huesos Fucking shit No, pues ya, este ya Pobrecito pajarito Ya ha muerto Ah, perdón Esbido No, no inventes No, pues Mátame, mátame Mátame Voy a regresar Y te voy a partir Mátame Sigo que me mates Anyway Ya no te quedan más Pokémon Y perdí la mitad de mi dinero Y el cierto Pokémon a curar Transición Alto Tienen que bien No pueden mirar la mochila ahora mismo ¿Y qué hay? Ahora Solo uno más Me inventen Está bien grandote Hasta eso Me gusta que se hayan Que se hayan de verdad puesto el El trabajo Por decirlo así De los tamaños Eso me encantó O sea que tenga muchísimo Mayor tamaño El El Onix Que a la que estamos O sea que no todos sean Los mismos tamaños Se me hizo muy bueno Y vamos Ok No Boom Eso Estás confundido Estás confundido Estás confundido Muerto Perfecto Ánimo Si No es best Mi todo enemigo No es best Hijo de Súper fuerte Úndete 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 Eso Eso Vas a morir Le doy One bite Dos Úndete ¿Por qué te regeneras? Se van a usar más ¿Eh? Eso 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 Boom Alipkashun No A ver que hay más Pokémon ¿Cómo la veis? Él es uno de ellos Vamos a construirlo De nuevo El perro Está bien Muerto ¿Quién queda? Ah miren Exactamente De lo que estaba hablando La evolución Del Del perrito Que tengo Fuertísimo Boom Boom Bueno pues Súper fuerte Pero Es el arma Bien 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 Ánimo trico Ánimo 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 Reolu Eso Pégale Ya estás paralizado Ya no ¡Hay de otra! Boom Boom Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Aprende el ataque A mago A mago El ataque es más fuerte Si el enemigo se protege Si Calmeo Rápido Ataque normal Que te ataque A guante Vamos a sustituir a guante Y gané Soy el más pro Ha sido un combate Muy Muy duro Creía que tuve una experiencia Si en los gimnasios Pokémon Te pasaría fractura Pero he sido derrotado Bien Medalla pedrusco Con esa medalla Tus Pokémon Podrán usar golpe roca Fuera del combate Además Como recompensa Por derrotarme Te entrego Esta máquina técnica Empty Dread Tumba rocas Podrás usarla Todas las veces que quieras Me gusta tu estilo de lucha Has habido usar Los puntos fuertes De tus Pokémon Vencer al líder Término Claro Soy el más pro Tengo la medalla Pedrusco Tengo la medalla Pedrusco Ok Vamos a ir a Generar un poquito Mis Pokémons Ahora Como se Recordarán Que el sujeto En el En el gimnasio En el centro Pokémon ¿Cómo se llamaba? Me dijo que si vencía A los Pokémon Bueno Que si vencía al líder Me iba a dar algo Así que vamos a ir Precisamente por eso Por ese algo Creo que por el momento Estoy bien Vámonos ¿Qué tal están? Ah, están fuertes Móvil No, a ver ¿Dónde está el diario? Internador ¿Dónde está? ¿Dónde está el diario De hecho? No, no me dice Ahí está Ah, no No esperen ¿Qué son las misiones? Don't keep breathing Desbloquear la habilidad Golpe roca Fuera del combate Pues ya quedó Encontrar M6 Golpe roca Ok Pues ya Gané Anyway Vamos a ir a ver Lo que me va a dar El sujeto que En la facultad Pokémon A ver qué hay Digo que me iba a dar algo Así que vamos por ese algo Espero que salga un Pokémon Ámbrate Ya, vencí Dame Hola Mark Me alegra que hayas venido A hacernos una visita En un principio Este centro de información Está orientado Para entrenar A los expertos Novatos Pero aún así Eres un entrenador excepcional Te recomiendo que hables Con todos nuestros expertos Seguro que puedes aprender Cosas muy útiles E interesantes Te deseo mucha suerte En tu viaje Si consigues las ocho medallas Ven a verme Y te haré otro objeto Ah ¿Qué me dio? No me dio nada ¿Qué quiero dar algo? No, no quiero saber nada de ti Bueno Anyway Yo tengo golpe roca Tira rocas Tira rocas al enemigo Para bajar su velocidad ¿Quién sabe? No, neta No sé cómo usar Creí que podría aprender Cut O algo así Pero bueno Vamos a dejarlo aquí chicos Espero que les haya gustado Hablando de tumba rocas No tienes ningún Pokémon Que sepa usar golpe roca Pero es lo mismo, ¿no? Golpe roca No es lo mismo Que tumba rocas Creo Bueno Vamos a dejarlo aquí chicos Espero que les haya gustado Póximamente más Pokémon Reloaded Si les gustó Recuerden Like, comenten Suscríbanse Y compartan con sus favoritos Y habiendo dicho eso Nos vemos en el próximo video Cuídense Y hasta luego Bye Bye